Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de nueva carrera con el Ibar Entregamos con el equipo armero, estamos en el mercado de invierno chicos y ya sabéis que hemos hecho dos fichajes Si no, pues bueno, pues os estáis entrando ahora, hola, he hecho dos fichajes Hemos fichado a Alejandro Francés como defensa central, que no es francés, es español Se llama Alejandro Francés, pero es español Es central de Zaragoza, si no me equivoco ya, sub-21 Con la selección española Y también hemos fichado a Nico Serrano, este en calidad, decidido desde el Athletic Club de Bilbao Veremos si este jugador, bueno, si da un buen rendimiento, si vemos que la rompe Pues lo intentaremos fichar la próxima temporada Vale, y eso es de momento lo que hemos hecho en el mercado, a la margen de eso Bueno, la venta de la OV, que estaba ya cerrada desde el principio de la serie prácticamente Y chicos, estamos a la espera de que haya alguna salida Si hay alguna salida, habrá algún fichaje Habrá algún fichaje Creo que lo último que pasó fue que se estuvo quedando pillado el juego 20 veces De hecho, sí A Marvin lo habíamos conseguido ahí, más o menos una negociación, dos millones Creo que lo que hice aquí fue, no me apetecía negociar más Y dije, venga, lo delego ahí por dos millones Porque es lo que me costaba ficharlo y ya está, espero que el Madrid acepte Y por Gese delegado, pues no sé en cuánto he delegado, la verdad No sé en cuánto he delegado, pero bueno He delegado también por Gese Rodríguez, parece ser Y veremos ahora si nos responden o qué Hombre, Gese sería un poco hacer la gracia, ¿no? Cosa que no me parece mal No me parece mal hacer la gracia Podemos hacer la gracia Y puede salir bien hacer la gracia Vale, dos millones Gese Rodríguez nos costaría Vale La idea con Gese era que ¿Esto qué es? Hungría No, Hungría no No tengo ningún húngaro La idea con Gese es ficharlo en caso de vender a Kike Voy a avanzar un poquito, a ver si llega algo por Kike Pero claro, si no contesto a Gese o Gese se va a romper y voy a tener que negociarlo otra vez Burgos vendido y oferta por Joel Vale, 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 por partes Para Esteban Burgo se va al Tenerife 1.800 Perfecto Perfecto Jugador que habíamos renovado para vender Ha salido perfecto Ha salido perfecto Y por aquí Joel 1.400 De valor 1.750 Ofrece El Real Valladolid 1.900 Voy a pedir yo que me dice ahí el juego Ya 1.750 Me parecería bien Ya me parecería bien Ya me parecería bien Y es una venta Es una venta interesante esta de Joel Es una venta interesante Es un jugador que sobra Es un jugador que sobra Tenemos a Cantero Más joven Más potencial Y de portero Suplente podemos tener a cualquiera Prácticamente A ver, a ver, a ver Es por partes ¿Informe de quién? Godoy Delantero del Alavés Que está cedible Que tiene Claro, que tiene 63.5 No sé qué potencial tendrá Pero La media va La media va bastante corta Pues lo de Joel Lo vamos a guardar Yo creo que Vamos a hacer un guardado Porque yo creo que Porque yo creo que le podemos sacar ¿Eh? Yo creo que le podemos sacar dinero ¿Eh? Sí, yo creo que sí Quiero pensar que le podemos sacar dinero Vale, vamos a ver Vamos a ver eso A ver 1.750 1.900 Incluso Incluso si nos ponemos tontos Le voy a pedir 2 Si nos ponemos tontos Le voy a pedir 2 Si no paga 2 Evidentemente bajaré Entiendo que solo pidiendo 2 No me va a rechazar ¿No? Que al menos va a seguir negociando Oh, mira Sigue negociando Y además acepta 2 millones Por Joel Rodríguez diría que es Buah, menudo triple Y me acabo de tirar Me doy triple Eh Me doy triple Vale, vale Me he tirado un triple No hagáis caso Eh, por aquí Cambio de posición Martín Pardo Venga, trae puntito de media que su Venga, perfecto Le ponemos aquí Entrenamiento ¿Y el otro quién es? El otro es C.Flores ¿Usted de qué? De Cristian Uy, Cristobal De 42 a 46 Venga, también pega ahí una subidita Aunque, vamos 46 y media Eh Hay que trabajarlo eso, eh Hay que trabajarlo eso Avanzamos un día más Y aquí nos vamos a parar En Madrid Fichar Lucas Hernández Interesante Interesante Eh Vale Aquí nos vamos a parar Primero porque hay partido Segundo Porque lo de Gese Yo creo que tampoco lo puedo llevar Mucho más lejos Eh, yo creo que esto no da Esto no da para mucho más, eh Esto ya no No me va a dejar alargarlo más Voy a gear al Pachaspino Vamos a ojear al Pachaspino Que aparece por ahí A ver, tengo ahora mismo Para ojear jugadores Tengo hueco para ojear jugadores Creo Pero voy a ojear a los que tengo En el centro de traspasos Que tengo sin ojear Porque no podía ponerlos a ojear Eh, tú estás ojeando Solo dos móviles No es el mío Eh, va de fuera Este está Vale, voy a poner a Voy a poner un segundito, chicos A observar a jugadores Que no estoy observando Porque no tenía ojeadores Suficientes De hecho Todavía Es que no tengo seis ojeadores En lo de la red global de traspasos Mira, por ejemplo A Zárraga Lo vamos a ojear Aunque ya hemos visto Que el Atletic No tiene intención de accederlo, eh Pero Pero mira Lo vamos a ojear Tío, ya lo tenemos por aquí Y no sé Quizá no es ahora Pero el próximo verano Sí que el Atleticlow Está interesado en Cederme a alguno de estos jugadores Pues hombre Sería un tema Sería un tema interesante, ¿no? Eh, sería un tema interesante Vale Eh, vámonos Al partido O a GSE O qué O qué hacemos ¿Fichamos a GSE o qué? ¿Fichamos a GSE así por las Por las Por las bromas? Por los jajas ¿Eh? Es que Es que vi a GSE Dije, tío Es que tenemos que fichar A GSE Y lo de Marvin Pues en Madrid No ha contestado por Marvin Pero vamos Eh, la otra vez Hostias, Marvin también Cubre muchísimo más Que GSE Rodríguez Claro, juega en el Madrid Lo hace el Madrid Y ya, esto Eh, chicos Voy a firmar A GSE Voy a firmar a GSE A ver A ver A ver A ver, voy a firmar a GSE Rodríguez A GSE Rodríguez Estoy a punto De fichar a GSE Rodríguez No estáis locos Estoy a punto De fichar a GSE Rodríguez Este puede ser Uno de los momentos Del año GSE Rodríguez Volviendo a estar En una De mis series De modo carrera No estáis locos No No os frotéis los ojos Bueno, no Estáis viendo una realidad Vuelve GSE Vuelve GSE Vuelve el bichito ¿No? Como lo llamaba la mano El bichito Eh, no le voy a poner cláusula Porque me deja poner una cláusula muy baja Está curando 7500 Yo creo que con 7 7 y 50.000 Vas de sobra Vas de sobra Vas de sobra Chicos, acabamos De firmar A GSE Rodríguez No sé qué estamos haciendo No sé qué estamos haciendo Eh, a ver GSE ¿Qué nos va a aportar GSE Rodríguez? Música Va a aportar música Va a aportar Cachondeo Va a aportar Que el Eibar Se ha comentado En la prensa rosa No sé si eso es positivo Pero va a aportarlo seguro Eh, aquí lo tenemos GSE Con la camiseta del Eibar Eh Ja, ja, ja Nah, nos acabamos de pegar Aquí una fuga increíble Eh De todos los fichajes Que me vais a ver hacer En esta serie Seguramente este sea Bueno, ya no en esta serie De todos los fichajes Que yo voy a hacer este año En modo carrera Seguramente este sea El que El que menos sentido tiene O el que menos haría En una situación lógica Y normal Pero ya está hecho Ya está hecho Ese Rodríguez Es nuevo jugador De nuestro Eibar El que queda Evidentemente Fuera, ¿no? Digamos Sin sitio Es el señor El señor Quique El señor Quique Que ya estaba sin sitio Y bueno Llorente también queda un poco fuera Claro, Llorente Llorente se va a retirar Eh, vale Pues así está el tema Oye, GSE ¿Puede jugar en banda GSE? Sí 75 de ritmo No es el más rápido Vamos, tampoco le sacan Mucha velocidad a Ramani O Corpas Es un delantero Con mayor movilidad Que CanSol Vamos a compararlo Eh Tiene más ritmo Tiene más pase Tiene más regate Menos defensa Menos físico Y también bastante menos tiro Pero es un jugador Que, bueno Puede actuar yo creo Algún partido en la banda Puede jugar de dentro Centro Bueno Lo vamos a ir Eh, probando por ahí a GSE Que como revulsivo Puede tener su punto Puede tener su punto Tenemos ahora partida Contra el Cartagena Es la primera ronda De Copa del Rey Y va a jugar GSE Y va a poner a Joel No, pero es que Es que Joel Tío pasando Pasando de Joel Los porteros estos Que he subido del filial También son todos malísimos San Nicolás Que es uno del Eibar Original Tampoco También es malísimo Nada, nada Yo creo que va a jugar cantero Y ya está Va a jugar cantero Además Joel Estamos a punto de venderla Va a jugar cantero Eso sí Va a haber Va a haber rotaciones Claro Vamos a poner a Correa Vamos a poner a Arbilla Eh A GSE por cierto Le tengo que descontar Los partidos que ya ha jugado Espérate 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 Que esto tendría que haberlo hecho yo Esto tendría que haberlo hecho yo antes Chicos Tendría que haberlo hecho yo antes Vale ¿Qué estás haciendo? A ver Claro Cuando miramos las estadísticas De los jugadores Hay jugadores Por ejemplo Alejandro Francés Yo Alejandro Francés Lo he fichado del No sé si ha jugado algún partido con mi equipo Pero claro Yo lo he fichado del Zaragoza El Zaragoza juega Juega también en esta liga Por tanto ya este jugador Ha hecho cosas Que en mi equipo probablemente No ha hecho ¿Me entendéis? Espero que me estéis entendiendo Eh Sí Me estáis entendiendo Que después Cuando yo recojo las estadísticas De la temporada Este tío ya ha jugado partidos Y no puede ser eso Nico Serrano Tiene un partido de liga jugado Ha sido con nosotros Ha tenido que ser con nosotros El Atletic no juega No juega en la Liga Esmeralda Y después Gese Que es otro que Hostias Es que Gese llevaba 6 goles en liga Lo tuvo que Gese Llevaba ya Llevaba ya cositas Y ha marcado un gol en copa Oye que Gese Llevaba ya cositas Eh Chicos Que se llevaba ya cositas Pues No Pues eso Le quitamos a Gese Esto Porque para cuando después Veamos las estadísticas No digamos Pues Gese ha marcado 10 goles No no 10 goles no Había marcado yo a 7 con las palmas Nosotros ha marcado 3 ¿Me entendéis verdad? Así me gusta Que seáis inteligentes Que entendáis Las cosas que yo explico Porque creo que las explico Para que las entienda todo el mundo Cartagena e Ibar Vamos a ver ahora si el 11 Para este primer partido en la copa Va a entrar Correa Va a entrar Arbilla Por un francés Que está todavía Consiguiendo la soltura Va a entrar Atienza Es por el Expósito Supongo Va a entrar Sielva También por aquí Por Sergio Álvarez Echeita Que también juega en defensa Klauder Stoiskov El Yassir Yo creo que vamos a poner A Kikeya Llorente Voy a poner a Kikeya Llorente Vamos a poner a todos los suplentes Chicos Todos los suplentes Claro A ver Los suplentes deberían ser Serrano y Gese No van a serlo Por una cuestión de cansancio Otra cosa Nos llevamos a Fransol Nos llevamos a Ramani Es que Es que llevarme jugadores de estos Que estos jugadores Los subía todos Para venderlos Es que estos jugadores Son lamentables todos Esos no tendrían que llevármelos Son lamentables todos Son lamentables Estos jugadores de aquí Son todos lamentables ¿Me los podría llevar? Sí, bueno, a ver Me los podría llevar Me podría llevar alguno Me podría llevar alguno Quitado Venancio Quitado Tejero Me llevo alguno de estos Pero son todos malísimos Y no tienen potencial Ni nada El único objetivo con estos Es venderlos Igual que a Arieta Y al portero De hecho vamos a quitar Voy a quitar a Yael Voy a quitar a Yael Llevo aquí tres jugadores Bueno, cuatro jugadores Por darle minutos Ramani, Sol y Espósito Por si hay que remontar Que espero que no Que ganemos al Cartagena Y que al menos avancemos Una ronda en la Copa del Rey Cartagena y Ibar No tengo esperanza De ganar esta Copa del Rey Pero bueno Vamos a avanzar alguna Que otra ronda Mientras nos toquen Equipos de segunda Que tengamos ahí La posibilidad De seguir compitiendo Uy Ese disparo de Kike Que ha tocado en un defensor Y ha acabado entrando Ha entrado Ha entrado el tiro Creo que se lo ha comido Un poco el portero Pero Kike Poblete Sorpresa Sorpresa Oye Igual yo he estado aquí Infravalorando a Kike Todo este tiempo No es nada malo No es nada malo Kike De hecho Si lo estoy vendiendo Del final Es por la competencia Que tenía Y porque no era extremo Pero es que igual Hay que adaptarlo al extremo Y espérate Que no se quede Buena jugada de Cartagena Marca Rubén Castro Leyendo del fútbol español Quedan 10 minutos No vayamos a liarla Tiene que haber hecho Un partido muy bueno No vayamos a liarla Vamos Ahí está ese balón Para Javi Muñoz Marca el 1-3 Setencia Pues 1-3 Buena victoria 9 tiros Hemos hecho un gran partido Hemos dominado Hemos tenido ocasiones Kike Kike se reivindica Kike se reivindica A ver Esto puede ayudar O a que salga O a replantearme yo Que Kike salga del equipo Igual hay que hacerlo en hueco Lo que pasa que Al final Tiene poca media Tiene cierta edad Y es por eso también Por lo que Bueno pues había pensado En venderlo Pero Y si adaptamos a este tío Es que si adaptamos a este tío Extremo derecho Cuidado Cuidado eh Si lo adaptamos al extremo derecho No es ninguna tontería Lo que pasa es que Tiene 31 años Es que el único pero Que le pongo aquí Que es que tiene 31 años Y que tuviese 26 Que sería titular probablemente Pues va a subir a 72 y media El cambio extremo Como es Como es esto Cuanto Cuanto tardaría Si no le cambiamos de posición Tampoco pasa nada Bueno Solo tardará dos semanas Vamos a investigar eh Vamos a investigar esto eh De momento va a seguir transferible Pero Ojo Va a seguir transferible Pero ojo Ojo Quique eh Ojo Quique que está reivindicando Un hueco en este equipo Igual lo tiene Igual le Le hacemos ese hueco ¿No? A ver Joel vendido 2 millones A Rea Valladolid Perfecto Acuerdo para fichaje de Marvin 2 millones de euros A ver He fichado a Gc He fichado a Gc A ver si nos vamos a juntar ahora Con 20.000 atacantes ¿Tengo dinero? Si tengo dinero Acabo de vender a Joel de hecho ¿Le voy a gastar 2 millones en Marvin? Lamentablemente creo que no Lamentablemente para Marvin Eh Lo siento Pero no Lo siento pero no Si no hubiese fichado a Gc Habría fichado a Marvin No lo sé No lo sé No lo sé Lo que sé es que no va a venir ahora Porque Tenemos a Ramani Tenemos a Corpas Tenemos a Feiyu Asier Tenemos a Nico Serrano Tenemos a Gc Que puede jugar en banda Tenemos a Stoichkov Que puede jugar en banda Y tenemos a Kike Que todavía no ha salido No puedo traer a No puedo traer a Marvin Informe al final sobre no sé qué Oferta por Kike Vale vamos a ver esa oferta por Kike Joder Estaba yo por dentro Deseando que no llegase una oferta por Kike Para que no se fuese A ver La vamos a ver La vamos a ver Y si es buena la venderemos Por mucho que Ha tenido un gran partido Y que quizá le podemos dar más minutos Nada Adiós Ha tenido un buen partido Seguramente Ha merecido más minutos Pero Pero no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Porque la oferta es La oferta es buena Y al final Y al final hablamos Un jugador de 31 años Hablamos de un jugador de 31 años Hay que mirar al futuro Como al futuro Tenemos que mirar nosotros Con esto del filial El filial lleno Muchos jugadores de 15 años Que no puedo subir Otros de 16 que sí Como por ejemplo Cristóbal Flores Como por ejemplo Cristóbal Flores El cual voy a subir Para venderlo Tú tienes 17 años Vale Voy a fichar a este Para subirlo y venderlo Lo he fichado Con el único objetivo De subirlo ya y venderlo Mateo Escobar No quería entrar En tu plan de desarrollo Mateo Escobar Pero vale Ya que estamos Pues lo miramos Eh Tiene 47 de tiro Con 38 de nadie Tú eres atacante Tú eres atacante Tú eres delantero centro Vaya pero Pero seas delantero O sea lo que seas Tiene 66 de potencia Te voy a subir y venderlo Vale Mateo Escobar El otro Y Vicente Barona Que lo fichamos ya Para el filial Vale Fichado para el filial Fichado para vender Como el otro Eh Dos fichajes Dos ventas Por favor Ponéndolos Ponéndolos aquí en pantalla Tenemos a Cristóbal Flores Por un lado Muy bien Y a Mateo Escobar Por otro Los dos En venta Los dos Para salir Si puede ser En este mismo mercado Los voy a ir apuntando Por aquí A ver A ver A ver A ver Hacemos la puntadinha La puntadinha Eh Hemos dicho C.Flores Y Mateo Mateo ¿Qué era? Mateo Serrano Escobar Mateo Escobar Mateo Escobar Pues ahora Tenemos partido Contra la Almería Madre mía Para acabar el mes Interesante El Atleti que recibe Una oferta por Sancel De 16 millones de euros Madre mía Estoy yo para pagar eso Estoy yo para pagar eso Eh ¿Soñaba con este día? Bueno No sé si soñabas con el día en que te ponían transferible Pero vale Ok Pues ha partido contra el Almería Ha partido contra el Almería Ya de ya Vamos a ir con los titulares Evidentemente Los suplentes han ganado la Copa Han hecho un gran partido A mi parecer Y para este partido Ya va a estar Alejandro Francés Que lo hemos visto Que estaba ahí a tope Gesé y Nico Serrano No sé cómo estarán No sé cómo estarán Pero probablemente Si no están para ser titulares Quizá A ver Es que titulares No van a ser Ni estando a tope físicamente Pero espero que al menos Estén para Para tener minutos Como suele A ver si eso Es posible Porque creo que pueden Aportar cositas Creo que estos dos Nos pueden dar cositas Ahí arriba Vale, bien Están para Sí, sí Están haciendo de forma física Los dos Nico ya con 92 De su soltura Gesé todavía no 56 Y Alejandro Francés También está ya 93 Perfecto Pues nada Vamos al lío Vamos al lío Voy a quitar de aquí Yo fe, ya sé Me lo quiero llevar Voy a quitar Arbilla Voy a quitar Arbilla Y nos vamos a llevar A feo y a ser Chicos Contra el Almería Ojo Primero contra el segundo En la liga Smart Bank Partidazo En el que podemos perder El liderato O podemos afianzarnos En él Venga Era buena Era buena Era buena Era buena Es que era buena Es que era buena La primera de Corpas Con ese disparo Que ha tapado la defensa A Fran Sol Pero en segunda jugada En segunda instancia Ha aparecido a Ketche Pero bueno Muy buena primera parte Muy buena primera parte Llegando Creando ocasiones Tres oportunidades De gol Nos marca aquí el juego Estamos ahí Estamos ahí Y nos vamos a llevar esto No me lo puedo creer Han tirado dos veces Como mucho Como mucho ¿Habían tirado uno al descanso? Pues este será el segundo Es que ese será El segundo Es que no miento De verdad Que injusto Que injusto Que injusto Que injusto Tío Que injusto Tío No han hecho nada No han merecido el empate No han hecho nada Nosotros hemos dominado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Y nos llevamos a un empate Y nos llevamos a un empate Y nos llevamos a un empate Eh Bueno ¿Y qué vendido? ¿Y qué vendido? 1.800.000 Se ha ido al Werder Bremen Bueno Es una venta que había que hacer Tío Es una venta que había que hacer Porque además El tema de las inscripciones Eh Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Yo no sé cuántos jugadores tenemos Pero el tema de inscripciones Hay que tenerlo en cuenta Y no tengo ahora mismo Jugadores Del filial Jugadores generados Digamos No tengo ninguno de calidad Pero bueno Tengo tantísimos sin vender Que supongo que Que Meteré a tres y ya está Eh Nada chicos Hemos perdido dos puntos Tío Hemos perdido dos puntos Es lo que hay Es lo que hay Pero hemos sido mejores que la Almería Y eso Eso es importante Eso es importante No hay que ser siempre Tan Tan resultadistas ¿No? El resultado es lo que Lo que cuenta Pero hay que ver también El desarrollo de De los partidos Y Y hemos sido mejores Hemos sido mejores A pesar de no ganar Ahí tenemos informes Sobre un montón de jugadores Que ahora mismo No voy a fichar Y aquí tenemos ahora Pues un cambio de posición Toño García Quiere cambiar a carrilero Pues venga Cambiamos a carrilero Hostia Subo un par de puntos de media Hostias No he contado ya con eso Y el cambio lateral ahora Hostias El cambio lateral ahora Olvídate Olvídate ahora del cambio lateral Me ha recordado esto a A Slafer Completamente Bueno Le subiremos la Friirana Si ya lo dejaremos Entregando la lateral O lo que sea Hey García Ya es el siguiente partido Será en la copa Y será en el siguiente episodio Este Creo yo que lo vamos a dejar por aquí Chicos Eh Si Solo hemos visto dos partidos No lo sé Siempre Estamos en medio del mercado Hemos vendido a Kike Hemos fichado a G.S. Rodríguez Hemos vendido a Joel también Esteban Burgos Se ha cerrado la La venta que estaba ya Acordada Y nada chicos Vamos sacando dinero Por jugadores que no nos sirven Mira Me llamo 100 por un jugador De 30 años Dos millones por otro De 33 Millones de 300 Por otro de 31 Y Bueno Quitando a G.S. Vamos rejuveneciendo la plantilla Con Nico Serrano Con Alejandro Francés Y con algunos más Que llegarán Espero que sí Próximamente No voy a fichar a ningún portero Nos quedaremos con algún portero De estos que hemos subido Y ya está Si total Va a jugar Cantero Si la copa nos queda un partido Sevilla no va a echar Tampoco os creéis que Que hay mucha más historia ya ahí Y por aquí A ver en cuanto a los suplentes También vamos Pues bien Claro Sí También tenemos aquí Pues 11 suplentes De hecho Tenemos más de 11 Porque aparte de estos 11 Tenemos ahora A G.S. Que ha llegado Tenemos también A A Tienza Tenemos a Los del filial de Leibar Mendía Arieta Y tenemos a todos los del filial Del juego Nada Hay muchísimos Muchísimos jugadores En la plantilla No vamos a fichar a nadie De hecho Tienen que salir Y tienen que salir varios Y además Mira pues reservamos ese dinero Por si queremos fichar a Fran Sol Que ya veremos Que es lo que pasa con Fran Sol Si es que acaba contrato O que historia De que no me deja negociar Ahora el fichaje Pero lo intentaremos fichar Ya sea pagando Ya sea libre O ya sea lo que sea Chicos Espero que os haya gustado El otro episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao